Así son, compiten por dinero los quiles, hay que cabullirse por si se me la bolice Churizo, hago casón y solo con condice, como dices que no traigo nada Voy a las alegranadas a Obama y preparar el plan para mañana sacar la champaña más gana Voy a ponerme la botella entera para quebrarte la en la cara y me la paga Nuestra mierda te la tragas, que mi libretas no eran extrajeras de nada Como pecan patas ni se las ganan, voy a hacerlo todo haciendo nada Muy buenas noches, Buandía Oye, en todo lo que me temen, yo tengo sentimiento igual raro A mi que te crió una carta, oye Que mujer, ven a hablar de él ¿Qué quieres que te quede en el juego? Tienes menos, me lo uso, es muy buen frío Tengo feo, mi entorno, no sé, yo no Y si es como también, yo no, también al final de adentro Yo lo siento, cambié dolor Me volví a dormir con y toquí, por fin Soñando si fue por mí o si por ti Esta locura es el futuro, los novios Ni tú no tengo money, honey, ningún lucho ni por mil Siempre dijiste mil verdades Y cada vez que grate, te saque llave de prioridades No sé, pero lo que así sé, que si te quise No quise divertirme ni ser insensible Mi identidad dice que te dice Y eso causó del lice de mi hélice por tu raíces No, 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 no No, 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 no No sé por qué. No veo Voz, mi ningún incredibly Hivel Lláano Quien Alivio Si Y me fui a la noche de tu rap Me cansas a cantar la garganta Salta, siente la panza para un rap Es lo que mude Y me fui a la noche de tu rap Escribo y exprimo mi don Exhibo mi flow, el mismo en vivo Y con mi box exigo mi comisión El litro de vino en mi don Si Cupido pidió mi voz Pues para enamorar al hip hop Amor a primera pista Aquí la uno sella sube a trinta Ni la misma lista The big ball in the freestyle Brilla, brilla, zica, pilla, pirra, clina Mi canilla llega bien ¿Por qué no tengo el freno? Y me pase una película rico que aún estreno Entre nos, entre nos Desde los duets que yo Enfuego, desde el golpe enorme Hasta ahí en sí A ver, a ver, a ver, a ver Sabes si quieres ir Y estoy mirando a por la zona Como a broda, comparto la droga Oye ¡P degustan de la mano rey! ¡P degustan de la mano rey! ¡Cantan de la mano rey! ¡Venga, muy bien! ¡Ya son cinco! ¡Eh! ¡Muy buenas noches Valdivia! ¡Ahhh! ¡Valivia! 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 ¿Cómo está el hermanazo hoy? Me dicen por interno que somos aquí con vos, que somos muchos que no hay que saltar porque si no va a parar el top-pack va a dar trabajo y el día se viene a vivir, se ha reído ¡Valivia! Cualquier juega cabrón se afirma de allá arriba ¡Valivia! 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 En la pierna mejor, cuba su pierna que no ha dejado a tola, tola, tola Sulta una oferta del piensa, no prometo la vergüenza cuando piensa a pesar bolada Dicta al pique, solo le sirve que la chifre, ya no le quiero ni siquiera un CD pique Me deja irse, guata pinza, se despiste, no tengo que pinte, rite, no me acaba sin ser píxel Ya conociste su plictic, ma, yo no tengo nada, que ya con tu cara, tu cara, tu cara Esperará, cuando será, yo no brinda que lo frite, con eso me trajo venga O brinda una fuga en venga y nada en versa, que el peño se enfrenta por mercadina No es siempre que se abrinda, se penaltina, la puerta, brota, brota, brota Que de un cuerpo a otra voz, celebra el día de la madre como el día lo deseado Que el temblado, venado del barrio, si tengo helado, violado mal, que el helado por su estado Oh, 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 oh Aliecones de un pecado lo han dado, un pasado pesado El peor y te guarde, no, she's living in a bonita Ais, yo no, she's living in a bonita Palabra de forma rara Con voz madonadas Adortadas Con sabor a roma Y una voz arropada No soy papa porque no me acudaba Es que tengo la neurona Poco nada Empecé con la roma Posa con la boca El video Pa' tomar con la boca mora El carrito El buco del freestyle Hip hop Si no Y me conformo en una borrita ¡Viva! No quiero el flore pa' la conquista Ni un futuro con millones Solo soy un lebrita Hip hop Te pasaste con manfil Deciraste como Loppy Con mi foxy Porque yo lo dejo Por mi parte Esperando real Con no win Y no difícil Difícil Music Hip hop Por ahí Andante vete Pedra Y con chagueda Y mi animatista a pirar ¡Pira! Voy a pirar Si es que viene el loft Tira el frío En el aire Suena que va a operar Y se 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 va a operar Real rap We don't know my ears Suena el top We all the sun De grande lao Del sur de la calle Yeah Pero lo que hay cuatro Real rap Tontos creen ser del fuego Sin saber cómo se juega Déjame la mecaneta en tecla Que joven vivo Y se ha deprecido Con el viento Que lo privito Si me lo vivo Yo Tengo un cambio de verdad Porque vaya te digo Yo no soy me aluquero Pero te gusta me la cha conmigo Ni que no me encuentro entre aquí Y lo tengo entre aquí A un lobre cada sitio Tú Preparate Que Te cambio me la cara Dejárate Porque acáo de Amor que con calzón celta Tómame tu jamón y chúbame el cuerpo Y hay un grido en el aire Suena el nombre, al de chau, de grande, chau Surde la cariña Que la boca es what you want Y hay un grido en el aire Suena el nombre, al de chau, de grande, chau Y hay un grido en el aire Que la boca es what you want Y hay un grido en el aire Y hay un grido en el aire